Ninguna de las guarderías del DIF municipal se van a cerrar, aunque sí reconoce la regidora del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Silerio Núñez, que hay deficiencias y hay mala infraestructura en este tipo de estancias infantiles. Además, no hay personal capacitado. Las guarderías del DIF no se van a cerrar de ninguna manera. Nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de informar de manera adecuada, sobre todo a los padres de familia que usan estas guarderías y a la ciudadanía en general, de que esto no va a suceder de ninguna manera. Mire, actualmente el DIF tiene a cargo nueve de estas guarderías, las cuales lo que se va a hacer va a ser rehabilitarlas, nunca cerrarlas. La ciudadanía debe tener muchísima claridad en eso, que las guarderías no se van a cerrar. Se van a rehabilitar porque se encontraron serias irregularidades en la seguridad para los niños que acuden a hacer uso, que quedan al cuidado de esas guarderías. Entonces, para esta administración municipal es muy importante, sobre todo, primordial, la seguridad de esos niños que se quedan al cuidado de ellas.